Hola, aquí les quiero enseñar el contenido de la caja que viene de The Big Bang, The Movie. Limited Edition. Está muy pesado. Ahí, de hecho ahí me veo yo. Ok, dice aquí Big Bang, The Movie, Big Bang Made, Blu-ray y así, no, muy, muy brillante. En la parte de los lados, YG, Big Bang, ay, está muy pesado. Blu-ray y ya. Entonces, ya como ven, esto es un holograma bien padre. Lo voy a quitar. Y aquí está el holograma padrísimo. Me encanta. Me encanta, me encanta. La parte de atrás no viene nada. Y aquí tenemos Big Bang 10, The Movie, Big Bang Made. Una parte de acá. Blu-ray. Se abre. Acá no hay nada. Este de aquí. A ver, que se enfoque. Enfoca, enfoca. Ok. Es un pensamiento, yo creo. Ok. Ok. Y el póster, maravilloso. Me encanta este póster también. Viene esto. Ah, sí, eso está muy padre. Y muy grande. Ok. Así viene Big Bang. Big Bang. Made. Y... Ok, se los voy a enseñar así mejor. Jidin. Taeyang. T.O.P. Sunri. Y It's a Song. Y los cinco. Viene esto, que es... No sé que sea. The Movie, Previous Notes. Es así. Jidin. T.O.P. Zongri. The Song. T.O.P. T.O.P. Y sí. Wishlist. Actor, title, genre, director. Esto, esto está padrísimo. Es un flip book. Good Boy. Y... Sovere. Está padrísimo. A ver si... Si lo... Ay. Ese baile me gusta. Bueno, eso fue Good Boy. Ahora... Sovere. Sí, muy padre. Me encantó esto. Ay, este... Este también me gustó mucho. Es que venía así, ¿no? Así. Y yo bien... Salvaje. No me fijé. Dice... Big Bang The Movie. Ticket... Ticket... Ay, qué elegante. Y aquí vienen... Vienen estas... Tarjetitas. G-Dragon. T.O.P. T-Young. T-Sung. Sunri. Los cinco. Me encantó esta. La voy a usar así como... Cartera. Cartera. Viene... Obviamente... Los discos. Son tres discos. Ay, quiero que enfoque bien. Ok, hice el primero. El Blu-ray. Disco dos. Special Features. Y este es el soundtrack. Y en la parte de aquí adentro no viene nada. El contenido de los tres discos. Y obvio el photobook. A ver, voy a quitar todo esto de aquí para mostrarles el photobook. Listo. Entonces, este es el photobook. Ay, ¿qué le pasó? Big Bang Made, Big Bang 10, The Movie. Just a record from the point of view of a third person. Made, The Cast, Preview, The Movie. From Frank Message and Crédits. Big Bang. Y aquí, blanco totalmente. Aquí, photobook. Crédits. Ay, Cheat Dragon. Me encanta. Se los voy a enseñar así rápido. Fue muy chistoso cómo conseguí este... Esta edición limitada acá en México. Porque la estuve busque y busque. Y bueno, no la podía encontrar. En diferentes páginas pregunté y me dijeron, no, no, no. No te lo puedo conseguir, está agotado y yo así toda traumada, ¿no? Pero bueno, de hecho una amiga fue a China. Y estuvo un mes en Corea. Le platiqué mi situación de mi trauma con lo de la peli. Pero bueno, surgieron otras cosas y no me pudo... No me lo pudo comprar allá en Corea. Entonces ya, fue así como el destino. Porque en una de las páginas en internet o de las tiendas... A las que frecuento mucho, porque venden mucho de Big Bang y de K-Pop. Pregunté, oye, ¿me podrás conseguir, por favor, la película de Big Bang? Y me contestaron después así como de mil horas. Me dijeron, sí, sí, la tenemos disponible. Está en tal sucursal, ¿no? Y yo así, en serio, voy a ir. O sea, creo que ese día no pude ir. Pero al siguiente día... Dije, apártamela, porfa. Seguro voy a comprarla. Y me dijeron, sí, 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 ¿no? Porque hay veces que dicen, sí, te la aparto. Pero llega otra persona y pues el que tenga el dinero y lo paga. Y pues ya, ¿no? Ella es la estilista. La que se preocupa por el peinado y el cabello de todos. Y pues ya, la fui a comprar y bien padre. Yo estaba muy feliz. Porque por fin la había conseguido. Obviamente no vienen subtítulos en español. No vienen en español. Tampoco vienen en inglés. Vienen en coreano. En japonés. Y creo... Esta escena está muy buena en la película. Creo que también vienen en chino. Pero seguro en coreano y japonés. Entonces, como yo ya estoy en mis clases de coreano, pues ya estoy tratando de... Me sirve de práctica. Ah, esto también es muy chistoso. Su mamá de The Dragon le mandó un mensaje sobre sus tatuajes. El tatuaje que tiene en el cuello. Ah, esta parte donde no... No, las fans como que no los dejaban grabar. Creo que él, el conejito. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? T.O.P. No, creo que es T.O.P. Y así salen. Qué emoción. Y lo que más me encantó y ahí sí me llenó de orgullo es que incluyeron a la Ciudad de México en la película cuando vinieron acá. En la canción de Haru Haru, cuando hacen así como que canten los fans, pusieron la escena de la Arena México. Entonces yo así súper feliz, ¿no? Porque yo sí fui al concierto. Y yo así, ah, yo fui de esos que estaban coreando Haru Haru. Ah, esto es una cosa muy fuerte. En esta canción, es la de Pae Pae. Cheat Dragon se puso muy mal. No sé, como que le bajó la presión o algo. Pero estaba muy, muy mal. Se desmayó. Y la cara de T.O.P. aquí como de ¿Estás bien? ¿Estás bien, bro? Sí, nosotras como fans luego no sabemos lo cansado o lo agotado que están en los conciertos. Sí, la verdad es que mis respetos, mis respetos porque sus conciertos, los que he visto, son increíbles, están padrísimos. Se preocupan mucho por todo, la iluminación, el escenario, el vestuario, todo. A lo mejor me van a decir, ay, todos se preocupan por eso, ¿no? Pero, no sé, yo siento que son como más, más perfeccionistas, no sé. Ah, y esto es aquí en México. Sí, esto es en México. Ajá, antes de salir. Acá en México. Sí, esta la subieron en su Twitter. No, bueno, en el Instagram. Esa foto en el Instagram, donde sale esta. Esta, esta, esta. Es que estoy buscando si dice México, pero no. Aquí dice... Buena, opsi, choro. Creo que lo leí bien. Y ya los créditos. Créditos, créditos. Rayitas. Y ya. Y pues, este es el contenido de la edición limitada de la película de Big Bang. El photobook. Los discos, los tres discos. Blu-ray, DVD, Special Features y Soundtrack. La bolsita está muy bonita para tu boleto. El flip book. Estas que, ven, se pueden quitar de aquí, este de acá. Y el póster. Este es el contenido. Y sí, sí está. Bastante pesadito. Ya lo pesé. Sí, creo que lo puse en mi báscula. Y pesa un kilo. Un kilo y algo. Bastante pesadito. Pero me encanta. Así es, VIPs. Este es el contenido de la caja de Big Bang. Limited Edition. Made Big Bang 10. También, The Movie. Espero les haya agradado el video. Nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!